El Carmelo Hostel está situado en Carmelo, ofrece habitaciones con wifi gratuita y cocina y alberga un extenso jardín con zona de barbacoa, árboles frutales y vegetación exuberante. Las habitaciones del Carmelo Hostel presentan una decoración exclusiva y disponen de televisión vía satélite, utensilios de cocina y vistas al jardín. El Carmelo Hostel cuenta con bar, restaurante con servicio de habitaciones, recepción 24 horas, salón compartido y entretenimiento nocturno. También ofrece consigna de equipaje y servicios de traslado, de lavandería, de guardería y de masajes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.